Latencia y jitter, parámetros de calidad de servicio del nivel de red. Tras el aprendizaje de los contenidos que te voy a mostrar a continuación, podrás describir las métricas de la latencia y el jitter como parámetros de calidad de servicio que ofrece el nivel de red del modelo de capa. El índice que voy a seguir es el siguiente. Primero veremos una breve introducción, donde definiré el concepto de calidad de servicio. A continuación veremos parámetros de calidad de servicio del nivel de red. Y por último definiré lo que es la latencia y lo que es el jitter como parámetros de calidad de servicio del nivel de red. Como introducción, comentar que durante años se ha asociado el concepto de calidad de servicio a la noción de calidad en comunicaciones, en el sistema de comunicaciones, y evalúa la calidad solo desde un punto de vista técnico. Se centra en evaluar de forma objetiva el funcionamiento de las redes o sistemas, sin tener en cuenta la satisfacción del usuario final ni la relación entre el usuario final y la tecnología. Esto sería objeto de otro concepto que es la calidad de experiencia, UOE. La definición según la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es la siguiente. Serían la totalidad de características de un servicio de telecomunicación que inciden en su capacidad para satisfacer las necesidades declaradas e implícitas del usuario del servicio. Incluye parámetros de rendimiento del servicio, de la aplicación o del sistema, medibles, como decía antes, de forma objetiva. Veamos ejemplos de parámetros de calidad de servicio en diferentes capas o ámbitos en un sistema de comunicaciones. Tenemos por un lado la calidad de servicio de la aplicación. Tenemos parámetros como el parámetros de calidad de los flujos de datos, características del flujo, codificación, resolución, etc. Las relaciones entre los flujos, por ejemplo, si los flujos deben estar sincronizados, qué nivel de sincronización hay, etc. En cuanto a calidad de servicio del sistema, tenemos la velocidad y el uso de la CPU, la memoria utilizada, la pantalla, la resolución, etc. Calidad de servicio del nivel de red. Son los que nos vamos a centrar ahora. Vamos a ver ancho de banda, retardo extremo-extremo, jitter, tasa de pérdidas de paquete, etc. Y en cuanto a calidad de servicio del dispositivo multimedia, tenemos la tasa de lectura y transferencia de datos, la frecuencia de mostreo-resolución, etc. Nos vamos a centrar, como decía, en parámetros del nivel de red. En cuanto a parámetros de calidad de servicio del nivel de red, también se les conoce como KPI, Key Performance Indicators, del nivel de red. Son medidas críticas para evaluar la calidad y la eficiencia de una red de datos, del servicio que ofrece el nivel de red a los niveles superiores. Y destacamos los siguientes. La latencia o retardo extremo-extremo, el jitter, el ancho de banda, el caudal efectivo, el throughput, la tasa de pérdidas de paquete, las pérdidas en ráfaga, la tasa de error de paquetes y la tasa de error de bits, entre otros. Simplemente esto es un ejemplo de algunos parámetros. En este polimedia me voy a centrar en los dos primeros, latencia o retardo extremo-extremo y el jitter. Veamos qué es la latencia. La latencia o retardo extremo-extremo es el tiempo total que tarda un paquete de datos en llegar desde el origen hasta su destino final a través de la red de datos. Es muy importante en aplicaciones de tiempo real donde los retardos deben estar acotados y no deben exceder unos umbrales para que las aplicaciones sean satisfactorias para los usuarios. Tiene cuatro componentes. Tiene tiempo de transmisión, tiempo de propagación, tiempo de procesamiento y tiempo que pasan los mensajes en las colas o los bafers de los nodos. La latencia o retardo extremo será la suma de todos estos tiempos en cada uno de los pasos de la ruta. Veamos un ejemplo. Si tenemos la topología de la figura, tenemos un emisor y un receptor conectados a una red, una interred formada por cuatro redes conectadas con tres routers. La latencia o retardo extremo-extremo será la suma de todos los tiempos de transmisión que ocurran en el trayecto a los tiempos de propagación en cada uno de los enlaces o de las subredes, más el tiempo de procesamiento y colas en cada uno de los routes de la ruta por los que pasa la información. En primer lugar, el emisor transmite el paquete a la red. El router lo procesará y lo meterá en buffers, con lo cual sufrirá ese paquete un tiempo de procesado, un tiempo de buffering o de colas. El router 1 lo transmitirá por el siguiente enlace. Llegará al router 2 tras un tiempo de propagación por la segunda red. En el router 2 también tendremos tiempo de procesamiento y colas. El router 2 hará lo mismo, transmitirá, tardará un tiempo en llegar al router 3, lo meterá en colas y lo procesará. Y finalmente lo enviará a través de la última red al receptor, al cual llegará tras un tiempo de propagación. Con lo cual la latencia es la suma de todos esos tiempos. Por último vamos a ver el concepto de JTED. JTED es la variación temporal en el retardo o llegada de los paquetes de datos en una red de comunicaciones debido a los retrasos variables en las diferentes partes del trayecto. Tanto en los nodos como en los diferentes enlaces por los que tiene que atravesar el paquete. Damos un ejemplo en voz sobre IP donde se ve la variabilidad del retardo y cómo afecta. Si nos centramos en la voz, la voz se transmite en modo rafo. Para decirnos el audio, en voz hay secuencias de audio, silencios, sigue otra secuencia, y eso se llaman ráfagas de voz. Cada ráfaga se codifica con periodos de tiempo que se encapsulan en diferentes paquetes y se envían a la red de forma consecutiva, tal y como vemos en la parte de arriba del dibujo. Primera ráfaga con una serie de paquetes que se envían uno detrás de otro y segunda ráfaga tras un cierto tiempo con sus paquetes que se envían equidistantes de forma secuencial. Esos paquetes se envían a través de la red, sufren un tiempo, un retardo de tránsito a través de la red, tardan un cierto tiempo en llegar al destino, y al destino van a llegar de forma desordenada porque cada paquete, si se envía por una red IP, puede seguir rutas diferentes, puede ser tratado de forma independiente, encaminado de forma independiente, con lo cual pueden llegar con diferentes retardos, tal y como se muestra en la figura. Sin embargo, a la hora de reproducirlo, se tiene que reconstruir la relación temporal que teníamos en el momento de la transmisión. Para ello se utiliza un buffer de reproducción, que lo que hace es almacenar los paquetes, el contenido de cada paquete que llega de forma diferente, con diferentes retardos, se almacena el buffer de tal manera que cuando ya se tenga un número suficiente de contenido, se pueda reconstruir y reproducir tal y como fue generado el contenido. Aunque lleguen tarde, ese buffer sirve para reordenar y para reconstruir esa secuencia. Esto puede, podemos tener varios problemas debido al jitter. Primero que los paquetes lleguen desordenados, como puede ser este caso, aquí llegan dos paquetes desordenados, y también puede ser que los paquetes lleguen demasiado tarde y no sean reproducidos, como sería el caso de este último paquete, que llega tan tarde que, una vez empezado a reproducir, la segunda secuencia tiene que reproducirse también de forma equidistante, tal y como se ha generado, con lo cual este último paquete no ha podido ser reproducido a tiempo, con lo cual, a pesar de que ha llegado, ha sido descartado por llegar demasiado tarde. Los efectos del jitter son muy perjudiciales, sobre todo para las comunicaciones en tiempo real. En este objeto has aprendido a describir las métricas de latencia y jitter como parámetros de calidad de servicio que ofrece el nivel de red en modelos de capas.